Es un caco lo que tengo contigo Es un caco lo que tienes conmigo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Que si no tiene masa ni agua nene Algo tendrá Que si no tiene masa ni agua nene Algo tendrá Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá A ver que cosa tiene ese caco Ya se la van a temblar Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Primero fue cocorioco Ahora es coco de a verdad Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá El coquito del casino Tiene huemba de a verdad Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Tu coquito estaba seco Ya no me sirve para parar Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Saguatequimba o caumbia Caumbia o caumbia Caumbia o caumbia o caumbia o caumbia o caumbia Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Señores Y por donde es que le entra el agua al caco Ay hijo que pregunta Vamos a romper ese caco Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Tu coquito estaba seco Que ya no me sirve para parar Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Primero fue coccorio Ahora es coccorio Ahora es coання verdad Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá Saguatequimba o caumbia Caumbia o 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 capfam Vamos a romper ese caco A ver que cosa tendrá ¡Gracias!